Bueno amigos, hoy día me voy a dirigir a la Expo Amazónica. Es una expo feria acá en la ciudad de Moyobamba. Vamos a ver cómo nos va. En este momento nos encontramos acá en el distrito de Nueva Cajamarca. Nos hemos puesto así de lindos. Para poder ir. Me han dicho que hay muchos tragos típicos, mucha comida. Vamos a ver por ahí, ya veremos qué les podemos mostrar en esta aventura. ¿Sí? ¿Me acompañan? Pero ¿qué es la Expo Amazónica? La Expo Amazónica es la exposición de productos regionales a compradores que vienen de distintas localidades, tanto del Perú como del extranjero. Como Chile, Argentina, México, Estados Unidos, obviamente, Reino Unido y otros países del mundo. La Expo Amazónica es la Expo Amazónica 2017 de Moyobamba. ¡Colas para ingresar! ¡Colas me que hay a ver! Señorita Banas, ¿qué tal? Gracias, bienvenido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuckay! ¡Es pago grande! Son ricos quincones Y bueno, está haciendo un calor terrible Estamos sudando Hemos degustado de panela Hemos degustado del cacao Y hay muchos productos de la región y de otras regiones también Hay por ejemplo la panela de piura El arroz de bagua Bueno, me he encontrado con cuy enlatado Es una novedad Cuy enlatado A ver, voy a tratar de comprar para probarlo A ver, la feria está muy interesante Hay muchas cosas que no había visto Por ejemplo, cuy enlatado Vamos a seguir caminando A ver si encontramos alguna novedad Hay una planta que está siendo muy popular Porque regula el sistema digestivo Ayuda a bajar de peso Es la pitahaya Ahí tenemos la certificación Guinness Que ganó la provincia de Moyobamba La pandilla La pandilla más grande del mundo Está la cocina mejorada No emite humos Y ahorras El combustible Que es la leña Bueno, acá comiendo esta Este juane Daré algunas apreciaciones De esta expo amazónica Está muy bien organizado Hay mucha gente Hay expositores O puestos O estantes De todas las regiones del Perú Que no he visto De la costa O será que me falta Caminar por esa zona No he visto por ejemplo Un ceviche costeño Será que no es el evento Para ese tipo de exposición Aunque yo había leído Que en todas las regiones De todo el Perú Hay presencia en esta En esta feria De todas las regiones De todas las regiones